Pero no sé, siempre como que los leo y como que me arde la sangre, o sea... Haciendo fotos de Nachos y yo, ah, yo quiero Nachos. Ah, ¿qué pedo? Amigos, amigos, ya estamos en camino a Taco Bell, entonces... Síganme. Y lo siento, o sea, no ando nada de maquillaje, estoy un poco desastrosa. Esos son mis días en donde no quiero nada con la vida. No, mentira. Esos son mis días de estar relajada, nada de maquillaje y juzguen lo que quieran juzgar. Todos nacimos así, sin maquillaje. Debí de apagar la música, no importa. Pero sí, o sea, todo mundo viene a la vida sin maquillaje. Vamos a doblar y espero que no se caigan. Ahorita ya vamos a entrar a Taco Bell. Estoy muy emocionada, doblo a la derecha y entramos a Taco Bell. Gente que está cruzando y hay demasiada fila de carros. No, 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 no. Una pelea de cómo salir del Taco Bell. Ojo, ojo. Ojo, esta pelea. Gracias, amigo, gracias. Oh my God, o sea, hay demasiados carros. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Los juro, amigos, vean. Qué montón de carros hay aquí. Se los juro que ahorita no estoy preparada psicológicamente. No sé ni qué diablos pedir. Esto es muy emocionante. Buenas, ¿qué es lo más nuevo que tenés? ¿Cómo? ¿Qué es lo más nuevo que tenés? Tengo el burrito nuevo, el bici-mé. Un poquito. Ah, bueno. Y también hay unas nachos, ¿verdad? Sí. Me das uno de esos, pero le podés, en vez de la carne, se podría sustituir por otra cosa. Si no le das carne, se le puede sustituir por frijoles, solamente. Está bien, por favor. Y... ¿De qué es el combo solo, los méritos? Solo. O sea, igual. Esos son los nuevos, ¿verdad? Sí. Me das una mexican pizza, igual, sin carne. O sea, con sustituirlo. Ajá, por favor. ¿No los dices con guacamole? Sí, está bien, con guacamole también. Y... ¿Quieres algo más? Y me das unas chalupas, chicken sliders, por favor. Ok, ¿eso es normal o igual? Es así, normal. Ok, ¿la te trae en congo o individual? Individual. Ok, ¿la California o la barbacoa? Eh... ¿Cuál es la California? ¿Con queso? La que trae guacamole y trae queso. Eh... Con barbacoa. Ah, ok. ¿Algo más de alguna de ellas? Solamente. Ok, serían 4,150. Gracias. Ok. Os juro que no estoy preparada ni de qué pedir. A la vez quiero pedir más, pero ¿debo o no debo? O sea, no sé si se pueda pedir otra vez más aquí. Bueno, bienvenido. Hola. ¿Vas a pasar acá? Eh... Sí, ahorita. Ah, bueno. Ahí, ahí para que va, ahí le... Creo que ya. Y... Ya, ya ahorita le llegan los putos. Ah, sí. Gracias. Y ahorita ya no se puede pedir, ¿verdad? Tengo que volver a dar la vuelta. Bueno, no, es que todavía no sé. ¿Y de desayuno ya se acabó? Ah. ¿El desayuno ya se acabó? Sí, ya se acabó a las 8 y ya se acabó. Ah, ok. ¿Por qué no lo ponen en 24 horas? Ah. ¿Para 24 horas? No, no, no. Gracias. Bueno, y te dan como un juego aquí. Y se bloquea, o sea, ¿qué es esta aplicación? Estás a punto de cumplir el reto. Compré un combo más del 1 al 10 presentando TAP y gané uno de nuestros premios fabulosos. Y se me bloquea. Ah, ya. Muchas gracias. En realidad, al que asisto más es a este Taco Bell de San Pedro. ¡Qué buena, motillo, ah! Muchas gracias. Necesito más personas así en esta vida. Personas buenas, que te den espacio. Eso es lo que necesitamos. En serio, o sea, yo pienso que si vos das un día a vos y un día yo. Si vos das espacio, pues tal vez otro día yo te dé espacio. O sea, eso siempre pasa. Uno siempre da... O sea, no hay que dar para recibir, pero siempre hay que dar. Y pues, sea recíproco en cualquier otro momento que vos también recibas espacio. Ay, lo siento, amigo, pasa. Entonces, bueno, aquí está el juego este. Ay, no, ya me puso, se puso en verdad la cosa. Ay, hola, amigos. Bien, bienvenidos, sean bienvenidos. Porque dije bien, bueno. Ay, aquí tengo Taco Bell y la cámara lentamente no está cayendo. Se está cayendo, se está cayendo. Tengo como algo aquí. Ok. Amigos, bienvenidos nuevamente a otro video, a otro MagPan en donde comemos ilimitadamente. Gente, únanse, por favor. Ay, no. Vamos a comer. ¡Chaco Bell! Que siento que está como... Bueno, ya. Ya estamos de tablas, ¿eh? Y como ustedes vieron, ¿qué fue lo que pedí? Esos nachos que son nuevos. La chalupa. Y la pizza mexicana que muchos de ustedes me habían recomendado en pedirla. La cosa es que ya había cambiado de trípode y este fue uno que mi hermano me compró. Bueno, esa es la canción del video de hoy. Es la de Mike Bahía. Quédate ahí. Pónganle play. Demasiado buena. Entonces, habíamos pedido la pizza mexicana. Es mi primera vez que pido la pizza mexicanita. Y tengo demasiada hambre. No estoy muriendo de hambre. Oh, viene así. Y ustedes dirán. Oye, wey, eso no es una pizza mexicana. ¿Qué pedo? Entonces es una wannabe pizza mexicana. Después, pedimos estos nachos. Y de verdad, espero aquellas personas pues que me odian. O que me están odiando en este momento. Porque no pedí carne. Lo siento. Que no haya pedido carne. Se lo haya sustituido por frijoles. Aquí está. Pero vean, igual se ve delicioso. Ok, hagamos una comparación de esto con la foto. Solo le sustituimos la carne. Pero en realidad es una... Ah, ya sé. Es una triple cheese. Ah, ya entiendo, ya entiendo. Yo creí que era como unos nachos normales. Tiene muchos tipos de queso. Como pueden ver, era macho. Amarillo, queso blanco. Y no sé cuál otro queso. Se supone que son tres tipos de queso. Y aquí tenemos... Oh my God, qué delicia. La chalupa. Vean, amigos. Ah, me encanta, me encanta. Se ve tan crunchy y todo. Es una delicia. Bueno, los cogí con salsa barbacoa. Y todo esto me salió a $4,800 y algo. Que son... Aquí no dice como el total. Bueno, por ejemplo, estos triple cheese me costó $850. Con extra de aguacate $3,50. Luego dos carnes de frijoles. Ah, no, no, no. Una pizza mexicana con extra de aguacamole. Igual, me cobraron $3,50 más. Me cobraron $350 más. Y amigos, o sea, yo aquí no veo el aguacate... Ah, aquí está abajo. Ah, con razón, con razón. Yo en realidad quería parquearme ahí y comer... Ahí dentro del carro. Pero luego dije, no, ya hice un video de Taco Bell comiendo dentro del carro. Entonces mejor como aquí afuera. ¿Ustedes qué prefieren? Bueno, pónganle stop. Bueno, no lo pongan en esta mano. Pero quiero saber, que comenten abajo ahorita, ahorita por favor, en estos 10 segundos, ¿dónde preferís que yo coma? ¿En el carro o en la casa? ¿O que haga videos aleatorios? Un día en el carro, un día en la casa. Yo prefiero así como que sea un poco de todo. No quedarme en un solo lugar, eso es. Ah, bueno. Entonces, después me cobraron esta chalupa, $1,800 colones. Vamos a iniciar con los nachos. Oh, qué delicia. O sea, hace días estaba viendo fotos de nachos y yo... Yo quiero nachos. En realidad... Está muy duro. Quiero unos nachos así. Es que vi unas fotos, o sea, unos nachos gigantes. Wow. Pero queda muy lejos de aquí. O sea, yo tendría que ir a recogerlo. Y si voy a recogerlo, todos los nachos se vuelven así todos. Entonces, prefiero hacerlos en la casa. El guacamole de ellos es un poco extraño. Es como muy... No sé, dice muy... Voy a decirlo. Como muy salivoso. Estamos comiendo Taco Bell porque aquellas personas que votaron en mi encuesta, en mi canal, hay un... Aparece como un lugar en donde dice comunidad o community. Ahí yo hago encuestas, amigos. Hago muchas preguntas y pues les hablo mucho ahí. Entonces, muchas personas me dijeron que Taco Bell. Entonces, Taco Bell será. En realidad... Yo lo siento como en unos nachos normales. Sí, o sea, no, están como... Sería bueno. Me hubiera pedido con pico de gallo y así. Pero, what the fuck, ¿cómo que? Ya no tengo memoria. Esperen, voy a arreglar esto ahí. Y sí, como dije, el ruido nuevamente estoy odiando demasiado. Bueno, ya antes ya odiaba demasiado la construcción. Pero, o sea, ya han pasado miles de años y no se ha acabado esta resadilla. Vamos a probar esto. Qué extraño. Esta pizza tiene aguacate. ¿Cómo le hago así? Se me olvidó pedir salsa picante. No, no, no me a ponga estás aquí. ¿ anymore? Y no... Sí, pero niých conme Ozica. Sí, eso me ha citado. Como salsa lisano Por si no saben La salsa lisano es una salsa tica Que se utiliza como ingrediente especial Para el gallo pinto de aquí Está muy rica Me ha gustado Ustedes han probado ya la pizza mexicana En realidad es como Una tortilla Le ponen guacamole Otra tortilla, queso La salsa especial Secreta Queso Tomate Cebollín Básicamente De verdad me siento muy mala Para aquellas personas que No pueden comer Taco Bell Que a Taco Bell los hace sentir mal Porque conozco personas que No toleran el Taco Bell No sé ¿Qué será? Algo secreto Tengo la salsa No sé Tengo la salsa Título Lá Bueno, mandarles saludos a aquellas personas que me apoyaron, bueno, que le dieron amor a la foto que les había dicho. Bueno, tenemos a Yulisa González, a Mariela C. Sanabria, a Mariuxi Lerma, un beso para vos, Alejandra E. Navarro, es que supongo que hay algunas personas que no, o sea, que no vienen de mis videos. A Jade Suzey Ávila García, muchas gracias, amiga. A Jarlín Falú, Andrea Reyes Ramírez, a Marielin García, María Paula Alarcón Camacho, Carla de la Cruz, Stephanie Alejandra Zapata, Darío Pineda Herrera, bienvenido, amigo, muchas gracias. A Gerson Villafuerte, muchas gracias, un beso para vos, amigo, muchas gracias por tu apoyo. A Roy Nahar, Carlos, creo que es de aquí, ¿verdad? Bueno, igual lo voy a decir, no, yo creo que no. A Carlos Carrasquilla, a Park Haché, lo siento si estoy diciendo mal el nombre, a Ginny Melisa Funes Blanco, Grayvin Barquero, Sergio Amador, Kevin Quesada Porras y Abraham Balzer. Muchas gracias, amigos, un abrazo gigante y un besote. Espero que la estén pasando rico y que estén comiendo conmigo. Eso es otra, amigos, o sea, cuando hago videos es mejor como que coman conmigo para no generarle ansias. A mí me ha pasado, yo es como viendo videos de gente comiendo y yo... Y, o sea, lo saben, yo soy como de esas personas que no les importa lo que digan la gente, he aprendido en eso. No sé si leyeron la revista, pero ahí en una parte yo digo eso. Bueno, les relato un poco sobre mi vida y de cómo soy, mi biografía. Y ahí les cuento una historia. Bueno, para aquellas personas que ya saben, estoy feliz y a la vez como un poco vulnerable. No sé, es que yo soy una de esas personas que no les gusta decir eso mucho. Pero bueno, ya todo mundo sabe o las personas que han leído la revista saben que... No, mejor vayan a leerlo. Pero bueno, ya, estoy tratando como de ser una persona que no le importe lo que diga la gente. Y en eso... Me refiero como a comentarios negativos hacia mí. En realidad, he recibido muy pocos comentarios negativos. Pero no sé, siempre como que los leo y como que me arde la sangre. O sea, quiero responderles. Y mi hermano es como, ay no, ¿para qué vas a perder el tiempo en responder? Pero yo a la vez como que siento la necesidad de responder. Sin embargo, es algo que voy a hacer. O sea, de hoy en adelante no voy a responder a comentarios negativos. No solo responder, sino que no leerlos. O sea, no dar la importancia de lo que hay que hacer en esta vida. Como dicen... Como dicen... Cero estrés. Vamos a comernos a esta charupita. Y hay personas como que no les gusta que yo hable en mis videos. Y hay personas que sí. Pero yo veo que es la mayoría a la que les gusta que yo hable en mis videos. Y yo siento como que me gusta más solamente hablar e interaccionar con ustedes. Es más divertido. Vamos a comerlo. Me gusta esto, pero... La salsa ni se siente. O sea, está aquí abajo ni se siente. Se me olvidó decirlo. Dímelo, dímelo papi. Dímelo, dímelo mami. Yo mucha gente lo odio. Y para aquellas personas que no les gusta que yo haga voces, lo siento. Acentos, mejor dicho. A mí me gusta hacer acentos. Y la verdad es que uno no tiene que perder su esencia. Lo que a uno le gusta hacer. O sea, no vas a dejar de hacer algo porque a la gente no le gusta. A menos que de verdad eso sea desastroso. Me refiero a perjudicial. Sí me gusta, pero o sea, que tenga más salsa siento yo. Es de pollo, por cierto. Chalupa de pochito. Y otra cosa es que a personas no les gusta cuando uno escuchara a la persona masticar, o sea, en videos. O sea, es como... De hecho, le doy un comentario. Es como... Esta que no sabe comer, mastica como un no sé qué, bla, 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 ¿verdad? Y yo es como... No te has escuchado masticar vos también. O sea, todo el mundo mastica, amigo. La cosa es que... Quería mostrarles... Quería mostrarles... Bueno, la revista aquí conmigo, pero pues no la tengo. Ya ha pasado que... Como unos cinco días desde que ya salió la revista y yo ni cuenta me había dado hasta que me dijeron que había salido. O sea, yo no estaba enterada de nada. Entonces la cosa es que hasta el día de hoy tuve la oportunidad de ir a recogerlo. Fui al lugar en donde lo iban a dejar y pues no estaba. Tengo mucha cólera. Como cuando... Tienes la ilusión al máximo y te lo bajan así. Así. Así me siento. Luego como en uno de esos restaurantes fui a preguntar si estaba la revista y me dijeron, no, ya no está, se agotaron. Y yo. No es gracioso. O sea... Fijo, solo hicieron como unas cinco nada más. Para cada local. No sabemos. Bueno, todo esto... A esto le doy un 20 de 10. En serio, esto es como el mejor. Y yo siento que, obviamente, 100% mejor, después de haberlo perdido, comerlo de una vez porque pues te hace un frío todo. Y para aquellas personas que me han preguntado, bueno, no me han preguntado, pero en los comentarios como que me hicieron saber horriblemente. Es como, oye, esta come así siempre, es una cerda, bla, 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 bla. No, amigos, o sea, yo subo videos también una vez a la semana, una vez a la semana en donde me doy el lujo de comer cerdo. O sea, un día en donde me doy el lujo de comer cerdo. O sea, un día en la semana. Y luego los otros días ya hago dieta como saludable. Entonces, ¿sabes lo que les estoy diciendo? No es como que yo coma así cerdo toda la vida. Imagínense cómo estaría. Quiero saber cuál es su mukbanger favorito. ¿O quiénes fueron los primeros quienes ustedes empezaron a ver? Yo fue que empecé a ver a Kimmy. Fíjate, ustedes la conocen. Ella es como, wow. Le empecé a ver a ella y yo dije, cuando, o sea, cuando ella tenía venas unos videos. Y yo dije, wow. Yo también quiero. Entonces fue mi primer video en donde comí Taco Bell. ¿Fue mi primer video? Sí, yo creo que fue mi primero o segundo video comiendo Taco Bell. Un crunchy wrap. Y pues, como a muchas personas les gustó, entonces fue que así inicié haciendo más videos de mukbang. Al principio estaba hablando en inglés. Pero como que, obviamente, es que yo creí que en español nadie los iba a ver. Como que nadie estaba enterado de mukbangs en español. Entonces, después, no sé, porque en un video empecé a hablar español. Fue la mitad inglés y la mitad español, recuerdo. Y entonces muchas personas empezaron a tener una buena respuesta hacia mukbangs en español. Entonces, por eso es que ya hago mukbangs en español. O sea, hasta yo me siento más cómodo. No es que me sienta más cómoda, sino que me es más fácil hablar, interaccionar con ustedes. No sé, es como más divertido. También se me olvidó. Saludar a aquellas personas... Se me olvidó saludar a aquellas personas, pues, que me comentaron en mi Instagram, el emoji que les dije. Ah, bueno. Araceli Cardoso, que ella... Ah, pues, Araceli Cardoso, que ella siempre me ha apoyado. Muchas gracias, muchos besos para vos. A Maripaz Pizarro, amiga, muchas gracias. A Liliana Gardun, bueno, ella me comentó un emoji, bueno, un corazón azul. Pero igual se lo vamos a validar. A Elena Q Serrano, amiga, un beso para vos. A Yassi RPC. Y listo, 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 listo que listo. Muchas gracias, amigos, por, pues, ver mis videos. ¡Ssssssss! Ya llegué a un punto en donde ya no quiero. O sea, no me está gustando porque está frío. Lo calentaré para más tarde, ya que no desperdiciamos nada. Bueno, amigos, y hasta aquí el video. Muchas gracias por verlo y terminar hasta aquí el video. Y no se acuerden... No se acuerden... Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, en Instagram, que, pues, van a aparecer aquí en pantallita. Y también en la comunidad de YouTube, en donde ahí hago encuestas. Y, pues, ahí podemos hablar, chatear un ratito. Donde es como tú y yo, ¿eh? Y les digo, no estés triste. ¿Por qué? Porque en vida solo hay uno. ¡Eh! ¡Chao! Los quiero.